Yo nunca lo aprendí mujer, quererte a ti Y cuando aquí siento que yo te dije así No seas a la vaciosa Que te dijo a ti, que tú ibas a querer a una mujer De tu proceder, no seas a la vaciosa ¿Quién te dijo aquí, que tú ibas a querer a una mujer? Que te dijo a ti, que tú ibas a querer a una mujer? A la vaciosa yo no me enamoré 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 Soy yo no me enamoré A la vaciosa yo no me enamoré A la vacрет state A la vacITA A la vac apparente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!